Dice la noticia de Libertad Digital, así fue el primer encuentro entre Fijo y Abascal. Y todos nos preguntamos, Carlos, ¿cómo fue ese encuentro que vosotros habéis relatado con tanto detalle? Pues mira, fíjate, yo creo que ha sido un encuentro previsible, lo digo porque no es que haya un reparto estratégico y explícito de los huecos en los cuales cada uno tiene que conseguir voto entre Partido Popular y Vox, pero yo tengo la sensación de que sí lo hay tácito. Y evidentemente el Partido Popular está centrándose en una estrategia de conseguir voto desencantado del Partido Socialista, por supuestísimo, pero yo creo que de ahí ya hay poco que rascar del del antiguo Ciudadanos. Y sin embargo Vox lo que está haciendo es conseguir voto en la derecha. Y al final la unión de los dos partidos puede significar que nos libremos de Pedro Sánchez, lo cual sería todo un hito y todo un logro. Y yo creo que en esa reunión lo que se plasmó de una forma ya más expresa que esta cita fue precisamente ese reparto sin pactos, pero sí con descripciones. El Partido Popular, que de hecho ya lo ha defendido en otros foros, defendió ante Santiago Abascal que ellos pretenden, y ese es su objetivo principal, gobernar en solitario, que no quieren gobernar con Vox. Es una cuestión que es legítima, otra cuestión es que sea realista. Pero bueno, eso ya lo veremos el día de las elecciones. Entonces, que ellos si pueden gobernar con partidos como Teruel Existe, Urso de Allá en caso de que se colase, Coalición Canaria que ha sido un clásico siempre en la gobernabilidad del Partido Popular, o por ejemplo un PNV que también ha sido un clásico en la gobernabilidad del Partido Popular, eso hay que recordarlo, que si consiguen sumar con ellos no contarán con Vox. La respuesta de Vox a esas, y la respuesta de Santiago Abascal a ese tipo de exposiciones, pues también fue muy clara. Dijo, mira, no lo vais a sacar, dudo muchísimo que se cumpla ese objetivo, nosotros vamos a estar ahí, le explicó Santiago Abascal. La expectativa suya de voto coincide con la que están dando en estos momentos las encuestas, es decir, estarían por encima de los 40 diputados, y eso hace muy difícil efectivamente que el Partido Popular gobierne en solitario. Y a partir de ahí lo que sí que le dejó muy claro Santiago Abascal es, mira, nosotros de ninguna manera Vox va a entrar en acuerdos cruzados, es decir, acuerdos puntuales de Partido Popular se apoya para normas económicas en Vox, por poner un ejemplo, y sin embargo, para cuestiones más ideológicas, más de lengua, más territoriales, que el Partido Popular se apoye en PNV. Le dejo claro que el artículo 2 de los estatutos de Vox determina que no puede haber ningún tipo de alianza ni directa entre Vox y partidos nacionalistas, ni indirecta, y efectivamente el caso del indirecto se estaría plasmando en caso de que hubiera un apoyo puntual, lo que llaman en el Parlamento de Geometría Variable. No podría Vox, bajo ningún concepto, apoyar al PP si el PP se apoya para determinadas cosas en PNV, y eso se lo dejó muy claro también Santiago Abascal.